El legislador Azcárate presentó un proyecto de ley para la creación de la ley orgánica de cada municipio de la provincia antes de las elecciones de 2023. Dice la constitución que los municipios tienen autonomías políticas, administrativas, económicas, financieras e institucionales y que los municipios dictan sus cartas orgánicas mediante convención convocada por los intendentes en virtud de normas que dicta la legislatura. En la provincia de Tucumán no existen autonomías plenas porque ningún municipio ha convocado a los vecinos a definir su constitución y establece que la provincia no puede vulnerar las autonomías, o sea que los recursos que son de los municipios no pueden quedar ni limitados ni ser vulnerados por la provincia. Y sin embargo en la provincia de Tucumán tenemos municipios de distintas categorías, primera, segunda, tercera. Creemos que los municipios tienen que elegir sus convencionales constituyentes, como dice la constitución de Tucumán, tienen que elegir y dictar sus cartas orgánicas en un periodo muy corto de tiempo, en 30 días se hace una carta orgánica municipal, se reúnen 10 personas que le elige la gente y deciden qué tipo de gobierno tiene cada municipio. La elección es porque no queremos tener más municipios e intendencias que sean rehenes permanentes y prisioneros de una planta de empleados que no pueden mantener y de un gobierno que si les cierra el grifo no queda ningún intendente en pie. En Santiago del Este no tiene cartas orgánicas, en Córdoba todos los municipios tienen cartas orgánicas y en Tucumán no se aplican porque alguien lo tiene todo bajo llave.